Tú, tan buena para conquistar, maestra para engañar, experta en el arte de jugar y aprovechas toda tu belleza para tener tu red y encontrar algún tonto que caiga y pueda creer en ti. Pero no, ya conozco tu corazón y el placer que produce tu juego, al final todo terminará en dolor. Lo peor es que ahora me enamoré y es difícil sacarte de adentro, pero sé que no debo probar tu dulce veneno. Tú, que llevas tanto tiempo así, se te hace natural fingir. Y no te duele destruir y huir y aprovechas toda tu belleza para tener tu red y encontrar algún tonto que caiga y pueda creer en ti. Pero no, ya conozco tu corazón y el placer que produce tu juego, al final todo terminará en dolor. Lo peor es que ahora me enamoré y es difícil sacarte de adentro, pero sé que no debo probar tu dulce veneno. Y aprovechas toda tu belleza para tener tu red y encontrar algún tonto que caiga y pueda creer en ti. Yo conozco muy bien tu juego, al final todo terminará en dolor. Lo peor es que ahora me enamoré y es difícil sacarte de adentro, pero sé que no debo probar tu dulce veneno. Y lembrou tu dulce veneno. Solo me enamoré y voy a opinar de la gemeente. Yo es que no sé cómo ya no me enamoré. ¡Gracias!